Ya lo tenemos con nosotros al doctor Carlos Damín. No sé, Carlos, si me estás escuchando. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, vamos a decir rápidamente, Carlos, además de ser posiblemente uno de los mejores y más importantes especialistas en el tema toxicología en la Argentina, en estos días, por circunstancias muy desgraciadas, ha tenido que estar en casi todos los medios, de manera que nuestros oyentes con certeza saben de quién hablo, pero por las dudas siempre es bueno recordar que hablamos de un médico científico, profesor universitario, especializado en toxicología, alguien que tiene doctorado por la Universidad de Buenos Aires, además un especialista a nivel internacional que integra la Red Científica de Naciones de Comisión de Drogas y Crimen de Naciones Unidas, fundador de la Fundación Niños Intóxicos, Fundartox, una entidad de bien público y sin fines de lucro que se dedica a la prevención, asistencia e investigación de los problemas vinculados con la toxicología, pero sobre todo eso yo agregaría a alguien muy comprometido que no habla del tema cuando el tema sale en los diarios, sino que trabaja por el tema hace muchísimos años. Así que es un enorme placer y un privilegio tenerte con nosotros, Carlos. Yo agregaría algo que no dijiste, Alejandro, antes de meternos en este terrible tema, lo hablábamos, Carlos, y bienvenido, antes de que ingresaras vos al programa, el dolor, la indignación, la impotencia que nos causa toda esta cuestión. Pero yo quiero recordar, decirle a la audiencia, que Carlos es bragadense, es de Bragado. Correcto. Es un lugar donde yo tengo muy buenos amigos y es un lugar que quiero especialmente, porque he trabajado bastante en lo que significó la recuperación del bellísimo Centro Cultural Florencio-Montantino. Constantino, un orgullo para Bragado. Grandísimo, grandísimo tenor. Gracias, gracias por el recuerdo y gracias por esta presentación. Carlos, nosotros tuvimos oportunidad de charlar con vos en una entrevista muy, muy significativa, que después la resaltamos, inclusive la hemos repetido hace unos años. Queremos enfocar el tema de las adicciones más allá de esta coyuntura, sin perjuicio de que podamos hablar algo de este horror de la cocaína envenenada, o lo que quedara de cocaína envenenada. Pero vos explicaste con mucha claridad y lo haces siempre, y creo que vale la pena sobre todo que los padres, las madres lo escuchen. ¿Cuáles son las adicciones más significativas hoy que afectan a los argentinos? ¿Y cómo impactan en los distintos grupos etarios? Especialmente en adolescentes y jóvenes y hasta niños, digamos. Bien, hoy por hoy el problema para nosotros sigue siendo fundamentalmente el alcohol. El alcohol porque nos atraviesa a todos los grupos etarios y todas las clases sociales. Y ustedes saben que la Argentina es el tercer consumidor de alcohol de América, después de Canadá y de Estados Unidos. Pero si nosotros miramos solamente la franja que va de los 12 a los 17 años, es decir, la franja de colegio secundario, Argentina es el primer consumidor. Es decir, los canadienses que consumen mucho alcohol per cápita y por año, sus adolescentes no consumen. Y para nosotros es un problema dramático porque el 54,4% de los menores de edad consumen alcohol. Ustedes saben que el alcohol está prohibido en su venta y suministro a menores de 18 años. Y esto básicamente es por el impacto en la salud del adolescente que tiene. Así que para nosotros eso es un problema. El otro problema es la marihuana, que se viene incrementando claramente, viene aumentando también todos los grupos etarios el consumo, pero mucho más en la franja de 12 a 17 años. En las dos encuestas nacionales que tenemos amplias, la del 2010 y la del 2017, llevadas a cabo por la Sedronar, vimos que se triplicó del 2010 al 17 el consumo de marihuana en el grupo de 12 al 17 años. Y después hemos visto aumentar mucho el consumo de sustancias sintéticas, los derivados de la metanfetamina y del éxtasis. Y la cocaína que siempre ha sido la tercera sustancia ilegal de consumo en nuestro país, pero que es la única sustancia que se ha mantenido en el tiempo más o menos en el mismo nivel de consumo. ¡Qué barbaridad! Es decir, yo quiero resaltar esto porque nos pasó hace cuatro años charlando con vos, y de alguna manera hoy veo que se reproduce la misma situación, y sigo en estos cuatro años sin haber escuchado que los gobiernos de turno, sean quien sea, hayan hecho el foco en decir, ¿cómo hacemos como sociedad para encarar este tema del alcohol, que es tan crucial a nivel masivo, y sobre todo en niños y adolescentes? Da la sensación de que estuviéramos hablando igual, que hace cuatro años. Una cuestión, Carlos. ¿Tienen registro del aumento de consumo de alcohol en adolescentes, y a veces hasta niños, desde la pandemia en adelante? ¿Aumentado el consumo? Estudios, tenemos algunos estudios, pero básicamente la adolescencia bajó el consumo durante la pandemia. Los adolescentes, la mayor parte de ellos consumen alcohol en eventos sociales. La pandemia, por el aislamiento obligatorio, evitó las reuniones sociales, con lo que no había previas, no había cumpleaños, no había fiestas, no había cumpleaños de 15, y entonces los adolescentes drásticamente bajaron el consumo, cosa que no ocurrió con el interior de la familia. Las familias que durante la vida normal trabaja durante el día, muchas veces consumen alcohol a la noche. Durante la pandemia empezaron a consumir alcohol también durante el almuerzo. Eso hizo que, a lo largo de la pandemia, aumentara la venta del consumo de alcohol. Cuando uno mira la venta durante el 20 y el 21, la venta de bebidas alcohólicas, aumentó en ambos casos. Es decir, disminuyó en adolescentes y adultos jóvenes, pero aumentó en el total país expensa del aumento del consumo de los adultos. Carlos, yo te... Dale, dale, Marcelo. Sí, quizás es preferible que hagas vos la pregunta, porque yo iba a ir hacia otro lugar, que me interesa mucho que Carlos nos explique. Antes de que vayas a otro lugar, lo que acaba de decir Carlos me lleva a otro concepto que aprendí de él y que me parece fundamental, y es los chicos no escuchan lo que uno les dice, sino que ven lo que los padres hacen. Por eso para mí las campañas de prevención es fundamental y que estén destinadas a los padres, no a los chicos. A veces dicen, no, porque tenemos un problema con los chicos, hay que hacer algo con los chicos. Sí, con los chicos tenemos que hacer algo, pero primero lo que tenemos que hacer es cambiarles un poco la cabeza a los padres para que los padres aprendan a que es importante el cuidado de la salud, no solo por su propia salud, sino para que los chicos aprendan a cuidar su propia salud. Sí, a mí, Carlos, me parecía muy importante porque realmente cuando uno conversa en la mesa familiar inclusive, hay unas perspectivas tan contrapuestas respecto del prohibicionismo, la reducción de daño, la despenalización, la legalización, y hay gente que se pasa con mucho empeño discutiendo que si se legalizara la marihuana y si se legalizara como pasó con la ley seca y el alcohol, no existirían las mafias, no existiría la violencia, y pareciera que no es tan simple. Entonces me interesa, por lo menos, no nos alcanzaría ni este ni el próximo programa para que vos nos lo expliques, pero por lo menos algunas pinceladas para tener una comprensión un poco más, entre comillas, científica del tema. Bien, bueno, a ver, es cierto lo que decís que necesitaríamos un rato largo para poder decir, pero me parece que hay algunas cosas, algunos conceptos que podemos marcar y que son, que en mi criterio son importantes. Primero, no estoy seguro de que la sociedad mundial esté hoy por hoy en condiciones de una legalización masiva de sustancias y una regulación, a mí me gusta más el término regulación, que es Uruguay para con la marihuana. A mí me parece que Uruguay lo que hizo estuvo bueno, los toxicólogos uruguayos estaban reticentes inicialmente, finalmente adhirieron a la ley y hoy tienen una mirada positiva hacia las consecuencias de la ley. Me parece que, por eso digo, hablar de legalización yo lo dejaría ahora. Me parece que venimos nosotros muy atrasados en el tema, nosotros tenemos penalizada la tenencia y eso, en mi criterio, es algo que atrasa muchos años. No hay nadie en el mundo occidental, excepto Estados Unidos, y nosotros que tengamos penalizada la tenencia. Los rusos también. Decilo de vuelta, Carlos, perdóname, perdóname, pero resalta el concepto. ¿Cómo es este tema? En nuestro país no está prohibido consumir drogas, lo que está prohibido es tener drogas. Esto a veces a la gente le cuesta entenderlo, pero el problema de estar fumando un porro es tener un porro en la mano, no es haber fumado. Si cuando cruza la policía se encuentra con que alguien estuvo consumiendo una sustancia, va al hospital, no hay ningún delito. Ahora, tener un porro mientras se lo fuma, eso es delito porque nuestra ley prohíbe la tenencia y aclara que no importa la cantidad. Solamente discrimina la cantidad para la escarcelación, sí o escarcelación no, pero todo el que tiene, no importa la cantidad, es procesado penalmente. Esto es un disparate a esta altura de historia. No le pasa, repito, a ningún país occidental, excepto los norteamericanos, nosotros y los rusos. Eso, por otro lado. Nosotros lo que vemos es que el mundo, de alguna manera el mundo occidental, lo dividimos en dos grupos, los que son abstencionistas y los que son reduccionistas. Los abstencionistas son los que dicen yo tengo que sacar todas las sustancias de circulación, entonces la gente, aunque quiera consumir, si no tiene, no va a conseguirlo. Esto es una utopía absurda que hace 100 años que fracasa, sin embargo se le sigue destinando mucho dinero. En los Estados Unidos le destina un presupuesto superior al presupuesto argentino, solo en la lucha contra el narcotráfico, para sacar de circulación sustancia. ¿Cómo le va? Muy mal. Nadie en el mundo consume lo que consumen los norteamericanos, así que le va muy mal. Sin embargo, insiste con esa posición, porque debe obtener algún beneficio que quizás no esté a la vista, pero alguno debe obtener. Los europeos lo que tienen es una posición más de, bueno, nosotros hacemos prevención, y tratamos de que la gente no consuma, pero si yo tengo un adulto que no lo logré convencer de que no consuma, cuando va a consumir lo que me importa es cuidarlo para que no se dañe y no se muera. Esas son las políticas de reducción de riesgo y de daño, que a algunos les parece terrible, pero a mí me parece peor que se deje librado a su suerte a los consumidores simplemente porque moralmente lo ponemos del lado de los malos. Decimos, como los consumidores son malos, que se embromen. No, eso es terrible. Entonces, yo tengo que convencerlo de que deje de consumir, y si no, voy a tratar de facilitarle las cosas para que no se dañe y no se muera. Eso es política de reducción de riesgos y de daños. Es la que a mí me gusta. La otra, para mí, fracasó. No digo que haya que dejar de combatir el narcotráfico. Lo que me parece que tenemos que hacer es compartir un poco el presupuesto, prevenir Estado. Cuando hace tres años, un día, tuve la oportunidad de charlar con el secretario del narcotráfico, junto con el secretario de la CEDRONAR, que hace prevención y asistencia, el presupuesto de lucha contra el narcotráfico era de mil millones, y el de la CEDRONAR de veinte. No hay mucho más para aclarar. Claro. Qué horror. Pero, de todas maneras, cerraron la subsecretaría de lucha contra el narcotráfico. ¿Eso cómo se explica? ¿Vos lo entendés? Sí, le cambiaron el nombre. Siguen los políticos, independientemente del partido, les sigue gustando decir compramos patrulleros para luchar contra el narcotráfico. Lo hacen todos los partidos políticos. Así que no, no. Le cambiaron el nombre, pero el presupuesto no bajó. Y aparte, si ustedes me dicen, lo pasaron de mil a ochocientos, y esos doscientos se lo dieron a la CEDRONAR, no, la CEDRONAR sigue con el mismo presupuesto del gobierno anterior. No, no. No hay un cambio real de política. No, sí. Ok. Los programas de prevención, ¿cómo los definirías vos acá, si es que existen, si son buenos, si son malos, si habría que mejorarlos, etcétera? No, sin duda, sin duda estamos con el tema de prevención. Perdón, completo la pregunta. Si alguien quiere salir de su adicción, no tiene recursos para ir a un instituto privado, a un lugar de rehabilitación privado, si le ofrece algo en el ámbito de lo público, si una madre convence a su hijo de que salga de la adicción y no tienen recursos, ¿pueden llevarlos a algún lado a que sea atendido y recuperado gratuitamente con recursos públicos? Sin duda, sin duda, la CEDRONAR tiene muchos becados y los gobiernos provinciales tienen, la Ciudad de Buenos Aires tiene, el Ministerio de Desarrollo y beca en las personas para hacer tratamientos en comunidades terapéuticas y o en instituciones de mayor contención que las comunidades terapéuticas. E incluso, si se requiere una internación involuntaria de un consumidor, se puede hacer gratuitamente sin ningún problema. El tema es que, que bueno, nada, nos sigue faltando prevención, asistencia, no nos falta. En algunas provincias está un poquito más débil el tema, en algunas, hay algunas que están realmente bien equipadas para hacer tratamientos, para hacer tratamientos y que los sostienen los gobiernos provinciales y o la CEDRONAR, pero nos falta prevención, sin lugar a dudas. Bueno, yo tenía la información de que justamente no había donde recurrir para poder ingresar a un instituto de rehabilitación público. Vos estás diciendo que sí se puede, esto es una buena noticia dentro de la tragedia, y en caso de que existieran familias en estas circunstancias, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde recurren? ¿Al CEDRONAR? El 141 en todo el país, es lo más fácil, el 141 de la CEDRONAR, les hacen evaluaciones y cuando requieren internación, los internan sin problema, el Hospital Fernández, que está abierto al público y que es gratuito, nosotros hacemos tratamientos ambulatorios, internamos y posteriormente internamos a través de desarrollo humano y hábitat de ciudad o a través de CEDRONAR, que de hecho los convenios que tienen son los mismos. Carlos, me parecía importante volver, te hice esa pregunta sobre el porcentaje de pacientes que ustedes atienden en cuanto a alcohol y otras sustancias, para volver sobre tu concepto inicial y rescatar la magnitud del alcohol en el contexto de las adicciones. Claramente, más de la mitad de las consultas que tenemos en el hospital son por alcohol. La otra mitad se reparten en todas las sustancias, las causas laborales de toxicología, las ambientales, no se olviden, la toxicología no solamente aborda problemas de drogas, pero más de la mitad solamente es de alcohol. Es realmente muy importante la demanda que tenemos por este problema y es el principal problema del país, claramente. ¿Nos podrías hacer... Dale, dale, dale. No, no, no. Y una cosita vinculada con eso. Yo recuerdo claramente, me quedó muy marcado tu relato de cuadros de chicos que vos habías visto y seguro que seguís viendo ingresando con tipo tres gramos de alcohol equivalentes a... Me quedó media botella de Fernet o tres litros litros de cerveza. ¿Se siguen viendo ese tipo de cuadros? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. El problema es que lo vemos en chicos menores de 18 años y eso genera un daño con un impacto a muy largo plazo en lo neurocognitivo de esa persona que realmente es para preocuparse. Yo quería que nos explicaras muy sintéticamente Fundartox, cuya misión tiene que ver como fundación con niños sin tóxicos, ¿cuál es la forma que trabajan allí y cómo la audiencia se puede conectar por estos temas que estamos hablando de la prevención y de la sensibilización y formación en estas temáticas? Gracias, gracias Mercedes. La fundación nació con el objetivo de poder complementar un poco lo que hacíamos entre la facultad, el hospital, de hecho la mayor parte de los que estamos ahí provenimos de estos ámbitos. Así que, nada, lo que hacemos es mucha prevención, trabajamos mucho en el interior, tenemos convenios con distintas provincias, con la de Buenos Aires, con la de Neuquén, con la de Chubut, hemos trabajado en Santiago del Estero, trabajamos mucho en provincias haciendo prevención, capacitamos mucho a profesionales, así que, bueno, y ahí pueden acceder a la página web que tenemos de la fundación como para poder ver qué cosas hacemos y qué otras cosas podríamos colaborar con distintos lugares en el país. Excelente, gracias. Fundartox. Fundartox.org 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 Carlos Damin, enorme agradecimiento por tu generosidad de siempre y realmente te agradecemos en nombre de la sociedad a los que luchan contra estos dramas que nos azotan todos los días. Le agradezco, soy yo y gracias, gracias a los tres. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias Carlos, gracias. Gracias.